El número de presos políticos que tenemos en el 20-24, de activistas, de líderes políticos y sociales que han sido detenidos, con estos dos últimos jóvenes de 20 Venezuela, por cierto que Javier Cisneros fue liberado. Sumaban 37 con estos dos nombres, pónganle 36. De estos 36, 20 son de 20 Venezuela, de la organización de María Corina Machado. El miedo no surte efecto. ¿Cuántos detenidos van? Sin embargo, la gente sale a la calle. Lo decía María Corina en alguna oportunidad. Si usted apresa dos líderes, dos más van a tomar su posición. Pero lo cierto es que continúa el acoso por parte del régimen. Y el activismo se persigue. Por eso quiero hablar con Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Valentina, bienvenida. Gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, Gidania. ¿Está prestando la comunidad internacional la atención necesaria a lo que está ocurriendo en Venezuela previo al 28 de julio? Bueno, esa es una excelente pregunta y nos trae directamente a entender cuál es el rol que está realmente jugando la comunidad internacional en este momento. Y para decirte, Gidania, la verdad es que no solo nuestros pronunciamientos, sino sabemos de muchas organizaciones internacionales que están articuladas, siguiendo lo que pasa día a día en el país, también organismos de Naciones Unidas. Tenemos próximamente, la semana próxima, en el Consejo de Derechos Humanos, estará también discutiendo sobre Venezuela a partir de una actualización oral del alto comisionado para los derechos humanos en dos semanas. Perdón. Entonces, realmente, pues sí, la respuesta es sí. El problema es que efectivamente las arbitrariedades de parte del gobierno y la política de persecución y de represión en contra de cualquier voz crítica continúa. Y eso, efectivamente, lo estamos viendo incrementarse y acentuarse en las últimas semanas. Bueno, lo que parece es que van haciendo todo lo contrario a lo que la comunidad internacional solicita y también algunos voceros de gobiernos o las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque detenciones, represiones, desapariciones forzosas, como señalas, lo que van es increchendo con los días. Bueno, frente a eso, por supuesto que las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos no podemos dejar de denunciar. Hay que denunciar, hay que documentar cada detención, cada situación de posible tortura, que también nos preocupa muchísimo. Y efectivamente, era algo que lamentablemente sabíamos o podíamos prever, ¿no? Hace un par de años Amnistía Internacional hizo un informe precisamente donde podíamos ver la correlación y cómo en momentos específicos aumentaban las estigmatizaciones, los discursos y las narrativas en contra de cualquier forma de disidencia, y a la vez aumentaban las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Y eso también está pasando y pasa y ha sido documentado en otros eventos electorales en el país. Entonces, yo no con eso quiero decir que estas detenciones o estas situaciones gravísimas que estamos viendo en las últimas semanas, porque como tú dices, no son solo detenciones, son también desapariciones forzadas, son situaciones de clausuras arbitrarias, de incluso retenciones a personas que no están involucradas en el ámbito político. Entonces, sí, ese pico, yo no lo quiero desmeritar, pero lo podíamos prever, ¿no? Entonces, pues, frente a eso, como te digo, la solución es continuar la denuncia y continuar haciendo estos llamados internacionales, porque es lo único que garantiza que eventualmente haya justicia, haya verdad y haya reparación para estas víctimas. En esta sucesión de eventos hay algo que preocupa y que tiene que ver con el debido proceso. Es decir, con ese negarle a quienes son detenidos la defensa privada. Es decir, se les nombra obligatoriamente un defensor público que se da la tarea de intentar convencer a los detenidos que hay que culpar a gente de la oposición, a María Corina y a quien a ellos se le ocurra, de los delitos por los cuales están ellos siendo señalados. Por supuesto, esto es una flagrante violación al debido proceso y al derecho a un juicio justo. Es uno de los principales pilares del derecho a poder defenderse en un proceso penal, el poder escoger a tu defensa y además no solo escogerla, sino tener contacto con ella, poder preparar la defensa. Es una de las múltiples arbitrariedades que se han venido cometiendo y efectivamente compartimos totalmente tu preocupación. Realmente el rol de la defensa pública en estos casos está siendo muy, muy complicado. No solo no cumplen, sino que además están interviniendo de forma innecesaria y arbitraria, incontraria a los derechos de sus propias personas defendidas en estos procesos. Y en definitiva, y Dania, igual lo que hay que considerar es que esto es una forma de coacción más. Entonces, cualquier incriminación y cualquier declaración autoinculpatoria, por ejemplo, que suceda a raíz de este sistema donde la persona no puede acceder a sus abogados o a su familia o que le imponen una defensa que trabaja básicamente en su contra, pues no debe ser tomada como válida. Esto se añade o se suma a la cantidad de arbitrariedades que se viven en un proceso penal motivado por asuntos políticos en Venezuela. Bueno, y en la sumatoria de todas estas arbitrariedades que vemos en Venezuela, no podemos dejar de lado lo que están haciendo con los alcaldes. Es decir, inhabilitar a los alcaldes, donde María Corina Machado logra realizar un acto político. No sé si leí sobre dos, pero ahora ya en redes sociales se habla de diez. Es decir, se usan los organismos del Estado para esto. Y, Dania, tenemos años documentando que en Venezuela no existe, digamos, funcionarios aislados que cometen violaciones de derechos humanos. No. En Venezuela hay un sistema, ¿verdad?, enraizado en las funciones públicas que están a merced o al servicio de reprimir y de silenciar a las voces críticas. No es la primera vez. Hemos visto por años, hemos visto el funcionamiento de Conatel, hemos visto el funcionamiento del CENIAT, incluso de las superintendencias, de muchas ramas de servicios de la administración pública, digamos. Entonces, realmente, pues esto es una fórmula más. Y en ese mismo informe que recordaba, que se llama represión calculada, precisamente pudimos ver, ¿no?, cómo los patrones, básicamente por a través de un análisis estadístico, cómo los patrones iban en aumento respecto de cuando la narrativa del gobierno también aumentaba en su agresividad y en su violencia hacia la disidencia. Y es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Solo que, claro, está concentrado en un momento y tiempo específico y va con una motivación política muy, muy precisa que se puede básicamente delimitar al proceso electoral. Y realmente, pues, estas inhabilitaciones, como la función de la Contraloría, la función, como ya decíamos, de la defensa pública, de todos los mecanismos del Estado en función, y por eso Amnistía y otros organismos internacionales, insistimos. En Venezuela no existen violaciones a derechos humanos aisladas. Existen violaciones sistemáticas que responden a una política de represión en contra de la población civil. Ahora, Valentina, ¿qué esperan en los días que nos distancian de cara al 28 de julio? Sí, justamente esta mañana leía un informe del Laboratorio de Paz que sí planteaba esta reflexión también, y me gustaría hacer eco, de, bueno, la campaña electoral se supone que oficialmente empieza el 4 de julio y es probable que lo que veamos es incluso un incremento mayor de estos ataques, fórmulas novedosas en cómo restringir la participación política y efectivamente, pues, por lo menos desde Amnistía Internacional, nuestra misión por las semanas que quedan antes de las elecciones es acompañar las denuncias de las personas defensoras de derechos humanos y acompañar precisamente, sí, las posibles víctimas de estos eventos. Así que, lamentablemente, no tenemos un panorama alentador, pero la sociedad civil siempre ha estado ahí para responder y para servir de dique y de sostén frente a estos posibles eventos en contra de la participación política. Importante denunciar, documentar para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, para quienes son víctimas de este tipo de abusos o de algún familiar, entiendan la importancia de denunciar. Siempre tiene que quedar una documentación de esto. Si no se hubiesen hecho las denuncias que se han hecho prácticamente en los últimos 10 años que tiene la política de represión de forma tan notoriamente establecida, no estaríamos donde estamos hoy, Dania. Ha sido gracias a la labor incansable de las organizaciones, de las familiares, de las víctimas, de las coaliciones de víctimas, comités de víctimas que han logrado poner en papel y han logrado dejar constancia de los abusos y de las violaciones sistemáticas en el país. Y eso ha sido un punto determinante, por supuesto, en cómo la comunidad internacional se presenta frente a Venezuela, cómo la justicia penal internacional, que hoy está tocándole la puerta al gobierno, pues también han dicho, pues esto no es admisible. Valentina Ballestas, directora Junta de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Muchísimas gracias, Valentina, por estar en la tarde.